Música ¿Listos? Los momentos previos, amigos sean bienvenidos a este nuevo video de primer plano Como saben este es el video previo al estreno de Infinity War en el canal Estamos de hecho a un mes de que se estrene, a 20 días Pero hoy es el día de la alfombra roja Va a venir Mark Ruffalo y Joe Russo Esta ocasión como vemos Tenemos un standee bastante genial Ya nos tomamos unas cuantas fotos ahí Este día nos acompañan mis queridos amigos Sebas y Majin ¿Cómo estamos? No se ven pero ahí están Es que estoy nervioso Confíen en que están ahí, ahorita salen Y pues este día como ya lo comentamos vamos a estar en esta alfombra roja Vamos a tratar de conseguir el autógrafo de Joe Russo en nuestras películas Y posters Y pues vamos a ver que tal nos va en este Magnoevento que será Infinity War ¿Algún comentario Sebas? Así es amigo estamos bastante emocionados Ojalá se puedan lograr unos cuantos autógrafos por ahí Si no con solo verlos me conformo ¿Majin? Yo quiero mi foto Muy bien No que la otra vez no tuve foto No Ya viene Ya viene Oh 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 Vamos Alex Aslo Gravame Mike Carajo Mayito ¿Dónde está Sebas? ¿Dónde está Volver King? En este lado tenemos a Liz ¿Lista? Muy emocionada Contigo no había grabado esta rata y ahora voy con ellos Así que cuéntanos ¿Cuál es tu expectativa para este momento? Primero que me firme Sí Y pues espero que no nos ignoren Pero listos con toda la actitud así que vamos De ahí van a salir Allí está el guardia Señor salude Hola No quiso Es cierto Ya pasó Alex Montiel Ya están empezando a llegar los invitados especiales Ya ya pasé Ya llegamos nosotros Como vemos aquí ya está empezando a aperrarse la gente Allá abajo ya está hasta el... Unos momentos después Ya por favor Salmar No lo rogamos ya Por favor Te lo pedimos y te damos gracias Ya por favor Estamos cansados Todo el mundo aquí está cansado Ya Hazlo Ahora Ya Ya Por favor Ya estoy muriendo Muero Tengo hambre Tengo sed Ya nos dolen los pies Ya muero Bueno Mike Ya es hora Sí ya hay que ir Ya vámonos mejor Ya vámonos Sí Veinte minutos después Buenas Se me hambre Está aburrido Se me hambre Está aburrido Está aburrido Si su mano no lo es ¿Cómo acabará Infinity One? ¿Qué esta es? No está Donde se se ocurre Y ahí vemos a Alice Montiel con un guante que se robó de Hulk. Deciré que mi hermana estuviera aquí, a ella le gustan los polinesios. ¡Hola! ¿Ya? ¿Ahora sí estás despierto? Sí, yo también. Ya, desperté un poquito. Aquí está el guardia para el carácter. ¡Ya, que salgan! ¿Es Memo? ¡Háblale, Sebas! ¡Háblale! ¡Mándale! ¡Waltz, güey! ¡Otra vez, güey! ¡Otra vez! Sí, güey, pero no mames. Sí, las señoras se están tomando con todos, no mames. ¡Oye, dale tu cámara! ¿Señora, sí sabe quién es? Mi hija es fan de todos tus videos, de todo lo que haces. No sé cómo te llaman. Mi hija te admira mucho. Gracias, señora. Bueno, mejor vamos a grabar las palomas. ¡Strechi! ¡Rapi! ¡Rapi! ¡Socio! ¡Uca! ¡Eche, perro! ¿De por qué no hago eso? ¡Saca el bochidísimo! ¡Uca! ¡Uca! ¡Ahora te lo doy mi phone, güey! ¡Ahora te le doy mi phone, güey! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo están? No lo puedo creer. Pensé a las campos. Es que hace muchas cosas. ¿Cómo estás? ¡Hola, Lesslie! ¡Vamos! ¡Pincha mamador! ¿Dónde? ¡Chico Chéver! ¡Vamos, ese güey! ¡Venga! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Vamos! 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 ¡Ah, es verdad! ¡Uh! ¡Qué mierda! Tres horas después... ¿Puedes hacerlo de una vez? ¡Se me terminaron los ca... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Los amigos sobrevivimos en BK! ¡Sebas! ¡Miga! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Jajajaja! ¡Ven! ¡Ven! ¡Pichón! ¡Cámonos! ¡Vamos! ¡Déjame hacer tu elijo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bueno! 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 ¡Acabo de viajar! ¡Aquí está! ¡Bien! 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 Amigos, pues ya finalizamos con este evento que fue alfombra roja de Infinity War. Ya solo queda Majin. ¡Farmaza! Logramos las firmas tanto de Joe Russo como de Mark Ruffalo, fue bastante épico. De hecho igual conseguimos unas fotos que Majin nos pasará y estaremos poniendo a continuación. Majin, pon las fotos ahora. ¡Permíteme! ¡Enfoca! 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 ¡Oh mierda! ¡Se va a acabar la pila! Y pues amigos, ya para finalizar, en mi caso estaré haciendo lo que es la reseña de esta película posteriormente. Este video de hecho se va a subir una semana antes. Espero que igual hayan disfrutado todos estos videos que hicimos especiales referentes a Infinity War. Y pues nos estaremos viendo la próxima semana con otro video. ¡Te amo! ¡Mi amor! Gracias Matt Campos por besarnos y por abrazarnos. Te amamos. Y esto es todo. Yo soy Mike Lennon. Nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Nos estaremos viendo en el próximo video de Primer Plan! ¡Ay! ¡Despírate!